Música Desde este ministerio estarán siempre acompañadas para echar para adelante sus negocios, sus empresas y con ello sumar más mujeres, más hombres, más personas tengan la seguridad de que siempre se puede progresar siempre se puede echar hacia adelante Música Cuenten ustedes con nosotros que este Capital Semillas sirva para que el ejemplo del esfuerzo que cada una de ustedes ha hecho con el acompañamiento del ministerio les sea un rayo de esperanza a muchas otras mujeres en cada una de esas provincias donde nace la patria Música Música